Tras darse a conocer que 24 empresas de Nuevo León se resisten a compartir su agua con el Estado, autoridades revelaron que han incorporado a la red apenas el 50% del líquido prometido por la industria. Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, informó que de los 600 litros por segundo que entregaría a las empresas, han conseguido alrededor de 300. Presionar a las empresas y presionar a la Conagua para que se nos establezca un mayor volumen. Y esta presión se ha venido dando desde el mes de enero, no es algo nuevo. Poco a poco hemos ido incorporando caudal, ahorita ya se tiene comprometido alrededor de 600 litros por segundo, de los cuales a este día debemos de tener 300 o 320 ya incorporados. El funcionario estatal aclaró que las empresas que se encuentran en esta situación, en su mayoría son medianas, no obstante, no se reveló nombre de ninguna de ellas. Esta es la situación en cuanto a las empresas, pero sí siguen algunas y eso es un trabajo que se sigue haciendo de la mano de la Comisión Nacional del Agua, que son los que tienen la autoridad. Nosotros no tenemos autoridad para obligar a eso. Ante la urgencia de amortiguar la crisis por la falta de agua en Nuevo León, autoridades estatales contemplan la posibilidad de adelantar el inicio de los trabajos del acueducto 2 El Cuchillo, por lo que las obras podrían iniciar este mismo año. Estamos conscientes de que es importante iniciar lo antes posible los trabajos del inicio, digamos, de al menos una etapa del segundo acueducto, El Cuchillo, para poder hacer la reparación, el mantenimiento completo. De acuerdo con el director general del organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre, de las 63 empresas que tienen concesión de agua en Nuevo León, 24 no han aceptado ceder parte del recurso, por lo que se les exhortó a colaborar con las autoridades. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, Eric Solheim Rocha.